En breve visita a la ciudad presidente de la república Ollantumala, no descartó mediación de Estados Unidos en la controversia por denominado triángulo terrestre. Señaló que están tomando cartas en el asunto con respecto a ello y prefirió no ahondar en el tema. Les pediría paciencia más, no creo que sea el momento oportuno para comentar. Ya hemos resuelto un problema y si hubiera otro lo resolveremos en las mejores condiciones y siempre poniendo como una base el interés de la república. Asimismo ratificó su intención de recurrir a un diálogo y con base en las leyes solucionar las diferencias presentadas a raíz del fallo de la Haya. Aseverando que frontera terrestre estaba claramente definida en el tratado de 1929. Si nuestro vecino del sur tiene una interpretación distinta, pues vamos a resolverlo de la manera como tienen que resolverse las cosas. De la manera de exponer nuestros argumentos, buscar el espacio, el marco jurídico en el cual se tiene que aclarar sus interpretaciones y en todo momento defender nuestros intereses, los intereses de la nación. Esta precisión se debe a que desde el 2001, Chile ha desconocido el punto Concordia como inicio de la frontera terrestre. Según los chilenos, la frontera terrestre recién empieza en el Ito 1. Por otro lado, indicó que sigue esperando los expedientes de obras como el nuevo hospital, por los que se comprometieron las autoridades tacneñas en la sesión de ministros en Locumba. El mandatario llegó en compañía del ministro de Transportes José Gallardo y el gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, Carlos Vargas, para inaugurar las obras de modernización del aeropuerto de Tacna, que tuvo una inversión que supera los 50 millones de soles.